A medida del paso del tiempo, los hogares o familias viven el proceso de compra de cada uno de los bienes que garantiza una calidad de vida. Los hogares tienen diferentes condiciones económicas a través del tiempo. Estas determinan la cantidad de recursos destinados para ahorro, consumo e inversión. Para nadie es un secreto que esos recursos incrementan gradualmente. Uno de los principales bienes anhelados es una vivienda propia. Para obtenerla, existen unos factores que inciden. Existen dos factores que inciden en la capacidad de compra de vivienda. Uno de ellos son los coyunturales. Dentro de los coyunturales tenemos tasa de interés, empleo y confianza del consumidor. Teniendo en cuenta que la tasa de interés ha mermado 170 puntos para vivienda no vis. La confianza del consumidor a lo largo del 2018 la hemos ido recuperando. Siendo la mayor debilidad el empleo ya que en este momento no existe una generación de empleo formal. Y como segundo factor se encuentran los estructurales, en donde la cuota inicial para muchos se convierte en el dolor de cabeza. Como segundo factor tenemos los estructurales. Dentro de los estructurales tenemos carga financiera, ingresos promedios o plazo para la cuota inicial. Dentro del plazo de la cuota inicial tenemos personas que cuentan con los recursos a la hora de hacer su inversión, ya que tienen cesantías o han hecho su ahorro o cuentan con ingresos AFC. La constructora NIO le brinda el apoyo que usted necesita para poder generar el pago de su cuota inicial y por ende sueñe con disfrutar de su casa propia. Dependiendo de la cantidad de los recursos con los que cuente para cancelar su cuota inicial, nosotros como constructora retribuimos hasta el 50% de dicho monto para generar cierre financiero y escrituración del inmueble. Dado el caso que no se complete lo de la cuota inicial, nosotros como constructora NIO traemos con una carga financiera un plazo hasta de 36 meses para generar el cierre de la unidad inmobiliaria y escrituración. La ciudad de la NIO se ha convertido en el proyecto de vivienda más importante de la ciudad de Neiva, ya que cumple con las características del sueño de muchos.